Transbastión popular, está Pascuale, si hipo, y aquí dicen que la mayoría son hinchas del Barcelona, ¿cachai? El 90% de Pascuales barcelonistas Ahí están barcelonistas, Barcelona, Barcelona La bandera del Barcelona gigante, anuncian que aquí vive la reina del Barcelona Un gusto mi querido Córner, pero mira me encuentran zapatillas Déjeme pagar el tricimoto y ya vengo Él le lleva gratis, fue cortesía de Pascuales pues mijo Eso es, 50 centavitos y uno se moviliza a Pascuales, ya suerte amigo ¿Si tiene los originales o son todas falsetas? Todos originales, vendo calzón, sostén, tanguitas y todo lo del ídolo Mi amor, este negocio lo tengo desde 20 años atrás El alma amarilla, la sangre torera que corre por las venas ¿El interior? Es negro, mejor no, lo dejamos ahí El negro representa la azura oscura La que día a día va al estadio a alentar a su equipo Espérate, sorpresa, ya salgo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya salgo, ya salgo ¿A dónde te vas? ¡Ya salgo! Te voy a decir un secreto de estado y lo que yo soy Estas son las... La reina me dejó contemplando su negocio Algo tramaba Y cachay, este decreto No hay clase ni trabajo si juega Barcelona ¿A dónde? Y es que ella es la reina No me lo voy a poner Ah, ya se va a poner el vestido de reina, dice Se va a poner el vestido de reina Sí, sí, el vestido de reina lo tiene ya Tras mostradores se cambiaba Mientras tanto, conversábamos con su hermana que nació el mismo día Somos mellizas ¿Son mellizas? Sí, sí, somos mellizas Soy barcelonita, pero en cambio no soy tan loquita Ella se llama Lorena ¿Y tú? Lorena Marlene, yo me llamo Marlenes Lorena ¿Ella se llama Lorena o Marlene? Yo Marlene Lorena Marlene Lorena Sí Estamos locos Fíjate, sacaste todo Mi amor ¿Y la del MD? ¡Ay no, Dios mío, por Dios! Oye, espérate Mi marido era melexista Y me tuve que divorciar Para entrar a récord ¿Con sus zapatos? Para entrar a récord tú Sí, mi amor ¿Quiere entrar a récord? Mira, no hay nadie en el mundo que tenga esto Vamos a entrar a récord jeans Mira, todos estos son... A récord jeans, dice Esta lengua de mil metros No la encuentras ni en el otro planeta Nadie me clona Y mientras habla, va cambiando de postura Hasta llegar al piso No, no, ¿cómo te va a cloncar, chay? No, hay otra Lorena Herrera en el mundo ¿Y por qué estamos arrodillados? Uy, yo no sé, paremos tontos Vamos ya, entonces Voy a dar un retoquecito Y ahí mismo, de su local, selecciona su joya ¿Y cómo se llama el local? Novedades Lorena No, por ella, pues ¿Usted también es Lorena? Claro, yo sé que yo me llamo Marlena Lorena Y ella Lorena Marlena Pero lo importante es que ella es la principal Lorena Es quien vende, administra, gerencia Sí, mijito Y la encargada del merchandising de este local Puedo salir Toda una reina de las ventas Sobre todo Cuando juega a Barcelona ¿Y con esto tú vendes también a veces? Sí, con eso también yo vendo Todos los días aquí, vea Mi campeón, mi campeón Vamos, vamos a Barcelona hoy día Con su ánimo Y su espectacular voz Paraliza a Pascuales Ese es el derroche que da Barcelona La alegría, mira, ve Cuando Barcelona gana Mueve montañas Sí, pues así nos dijo Que en los momentos más difíciles de su vida Nunca le ha faltado un pan Vendiendo camisetas y banderas del Barcelona ¡Saca la bandera! ¡Saca la bandera! Y diga, mira, ve Qué bonita camiseta Ahí está el amigo del chorizo, dice Todos son sus amigos Incluido el carnicero Que le administra el chorizo a la señora Efectivamente Y cada vez que se emociona Vuelve al piso Otra vez quedamos en cunclilla Mira lo que es la vida Un emelexista me recibe con un abrazo Uy, con besos Con besos Y este es el coche oficial de la reina 50.000 luces Ahí está Y todas esas luces se prenden A ver, vamos viendo, vamos viendo Mira, se prenden todas las luces Las calaveras Y entre las calaveras La reina de Pascuales ¡Toda la gente es amarillo hoy día! ¡Amarillo es el color que pinta en este día! ¡Con fuerza, garra y coraje! ¡Nos llena del alma! ¡Papi, papi, Barcelona! Barcelona, yo siempre digo Es el santo de los milagros Porque no hay comerciantes que pase chiro sin Barcelona Me saca de la pobreza Soñando, pipir, soñando Yo quiero seguir soñando Déjame cantar en el carro Vamos, vamos, vamos Ábreme la puerta Ábreme la puerta Allá viene, creo que ese es mi amigo Ahí sí me va a dejar ¿Te quieres trepar al camión? ¡No! Ahí viene, ahí viene la pascualeña ¿Quieres ir cantando una pascualeña? Vamos, súbete, camarona Para la pascualeña Que no vamos cantando Pero como no había mucho público La reina de Barcelona, dice ¡Viva Barcelona! ¡Viva Barcelona! Ya está el hermano del Kunti Caicedo Está aquí, ¿cómo estamos? ¡Kunti! Ahí mismo se bajó Y es que con ella se puede esperar cualquier cosa ¡Ay! Me muero por la parte de atrás En cualquier momento ¡Vamos al vuelo! Sí Espera, ¿qué sabes? Espérate que me puedo caer No Recorrer todos los lugares Vámonos en esta trisimoto Es que esto es un carruaje real Claro, eso ninguna soberana viaja por el mar A mis casas te voy a llevar ¿Al reino? ¡Al reino! A mi cuarto te llevo ¡Ay! ¡Me quieren llevar al cuarto! ¿Por aquí, por aquí, mijo? Por ahí ¡Demórate nomás! ¡Demórate! ¡Demórate! Se va a derretir Pero se va a derretir de alegría, amigo Llévame cariñito.com A Barcelona le dice esto ¿Qué culpa tengo yo? Que las frutas sean amarillas ¿Qué culpa tengo yo? Que la manzana, la pera, todo sea amarillo Papi, déjame aquí Ya llegamos, ya llegamos Ya llegamos a la mansión Cuente Cuente, cuente Ese es su otro local comercial Donde también es su casa 75 Cariñito.com Aquí también vende Claro, sí, un negocio Este es un negocio de mi sobrina Ella es Gemelexista Cuidado, cuidado los tacos Que esos zapatos son únicos Son de los Guinness Únicos, únicos Exactamente No, hay en el mundo estos zapatos Eso sí te le digo Haz algo increíble Ya, pasemos Estos son sus dominios Y allí en lo que es Y este es tu cuarto, reina Este es mi cuarto, mira Eso es allí De un brinco Cachai Que era la primera vez que entrevistaba sobre una cama Y a una hincha Que su mayor sueño Es pasar una noche Con el goleador de su equipo En esta cama Yo lo quisiera tener Alves Porque es un loco Porque la busca La lucha La agarra La patea Y hasta que lo consigue Y hace gol Alves, concéntrate amor mío Concéntrate Aquí en esta camita Arrodíllese Arrodíllese Tranquilo Alves Señor Jesús Tú tienes poder Yo le pido Le he pedido hoy día a mi Dios Que sea Dios El que dirija los pasos de Barcelona Y le he dicho Olé, olé, olé Jesús Derrama bendiciones otra vez Ay Dios mío Mi gorra Mi amor Mira Ya y sí Se enloqueció por completo Mostrándome su mayor tesoro La colección única De camisetas del Barcelona Mira Ay, esto sí que yo No la dejo por nada del mundo Mi gorrita Ay, esta es la que me compré Ayer ¿Cómo te compraste ayer? ¿Te autocompras? No, es que Estas eran únicas que salieron Estas del Godón Estas sí son originales Así es Las que tú vendes También son réplicas La temperatura bordeaba Los 40 grados Y la reina Quería refrescarse ¿A dónde te va? Pero no vas a entrar No, ¿qué vas a hacer? Sí, espérame un ratito Que me voy a refrescar Ah, ya Ya salí, mírame Allá es Emelé Sí, ves Esa es Emelé Es mi sobrina Una mujer que se desvive Por el equipo de fútbol De su amore Teníamos que regresar Al local número uno Para supervisar las ventas Y aunque parecía cansada Se nos cayó la bandera Se reactiva al tiro Hoy ganamos, hoy ganamos Eso Hoy ganamos, hoy ganamos Mira ya, mira ya, hijo Mira como la gente Espuña Esa es Llegamos A la oficina A la oficina llegamos Prepáranme la alfombra ¿Y qué es lo que quiere sacar aquí esto? La alfombra, dice La alfombra real La alfombra Amarilla Las personas hacen cola Y aquí cada quien Mira, cada quien escribe Su sentimiento Barcelona Barcelona Hasta la muerte Campeón Es una tela Donde todos sus vecinos Han firmado Y rinden tributo A la vendedora Número uno de Pascuales La reina del Barcelona ¿Qué chai? Todos los días Yo le pregunto al espejo Espejito, espejito ¿Quién es la hincha más emocionada? Y el espejo responde ¡Usted, Lorenita! Eso es palabra del espejo No traiciona Ajá Así Sí Espérico Espérico Y Espérico